Todos saben que Tampico tiene cocodrilos descomunales, pero ¿sabías que existen tortugas e incluso iguanas de por lo menos 10 metros? Es fácil encontrarlas plasmadas en los muros que embellecen esta región en obras de arte que ya son emblema de la zona sur de Tamaulipas. En este episodio la cámara de usual quiso descubrir las manos de los artistas que han regalado estos bellísimos murales que forman parte de lo extraordinariamente cotidiano de nuestro puerto. Así fue como pudimos contactar a Juan Pablo y Adán Rodríguez, mejor conocidos como Duotag. Este par de artistas se han ganado el corazón y agradecimiento de la población al crear ya 52 murales distribuidos en distintos sitios de la región y en entrevista explicaron cómo fueron sus inicios. Yo tenía como 12 años porque empezamos en la edad de la secundaria. Yo tenía como 14 cuando me empezó a llamar la atención. Este interés por el arte fue la primera chispa que explotó en ellos la creatividad y despertó su hambre de más conocimiento respecto a las artes visuales. Empezamos unos 4 o 5 años haciendo graffiti y letras y nos topamos con un taller en la galería proyectar del maestro Caín Valdez y José Luis Díaz en el cual recibían o becaban a gente que hiciera graffiti y les daban clases gratis. Lo vimos en el periódico y fuimos y nos quedamos. Al final de cuentas éramos como muy constantes. Nosotros estudiamos como carrera profesional arquitectura y estudiamos como una carrera alternativa en artes en la galería proyectar. Juan Pablo y Adán con sus manos y gran talento han transformado radicalmente muchos espacios grises y abandonados en sitios con brillo, frescura y colorido, cautivando viandantes y automovilistas que no pueden pasar de esa percibida la explosión de tonos de estas grandes pinturas. Yo creo que tiene que ver con el que estudiamos arquitectura. Cuando uno estudia arquitectura se da cuenta de cómo cambian con ciertos colores, con ciertos elementos el entorno en el cual habita el ser humano. Entonces de acuerdo a lo que tú le pongas es el sentir de quien está, de quien pasa por ahí. El sello característico de Duotag se arraigó en la identidad local, retratando la realidad de nuestro alrededor. En un mundo totalmente globalizado donde muchos tomó la inspiración de otras partes del mundo, los jóvenes artistas encontraron esa misma inspiración de los recursos que el puerto les brindaba. O sea, casi todo lo que pintamos tiene referencias en color, que el puerto es muy colorido, tiene muchas plantas, muchas plantas se dan aquí, muchas aves, muchos animales, personas. Yo creo que eso es lo que hace un poquito más darle valor a tu trabajo, ¿no? Porque puedes pintar cosas que a lo mejor son muy impactantes a la vista, pero no reflejan nada de tu esencia ni de lo que tú vives. Sus pinturas destacan Mauricio Garcés, Los Empasuchis de Embalteón de Tampico, El Corazón del Parque de la Petrolera, La Tortuga de Playa Miramar y La Recién Pintada Iguana de la Avenida Hidalgo. Son un claro ejemplo de cómo estos jóvenes buscan reflejar en sus obras la identidad local que llena de orgullo a quienes los visitan. Siguiendo el camino de lo que representó el graffiti en sus inicios, que era un arte con una esencia que requería el anonimato del artista, los jóvenes siguen esta misma línea y prefieren ocultarse un poco de los reflectores y que sean sus trabajos los que hablen por ellos. Eso nace de esta esencia como del graffiti, de ocultarte, de no mostrar tu cara, lo que destaque sea tu estilo, su dibujo, su trabajo, la firmeza del trazo, el colorido que le metas, entonces de ahí yo creo que se nos quedó porque al principio era lo que hacíamos. Nuestro maestro siempre nos decía que la fama y el reconocimiento, lo que venga, dinero, siempre viene por añadidura. Ustedes tienen que enfocarse en hacer su trabajo. Lo que nosotros buscamos es dejar huella aquí y a lo mejor que nuestro trabajo vaya de aquí a otros lados, ¿verdad? No nos cerramos a solo pintar en Tampico. Dejar algo que transforme nuestro entorno, nuestra ciudad y aportar a la ciudad donde vivimos y la ciudad que nos ha dado mucho que es Tampico. Ambos colaborando han conseguido que su arte los llegue a varias partes del mundo y actualmente lo han recorrido. Yo creo que la meta un poquito la que sigue es en el mismo año conseguir exponer en dos o tres continentes al mismo tiempo. Estos hermanos han logrado una mancuerna perfecta para el éxito a través de sus murales. Han dado nueva vida a decenas de espacios en los que usualmente te puedes encontrar admirando cuando camines por la zona, sabiendo ahora que detrás de cada uno de estos hay dos artistas, dos almas y un dúo artístico que busca llevar a Tampico y su arte al mundo. ¡Suscríbete al canal!